¿Por qué dirías todo? Porque es difícil no poder batir por estas cartas. No, yo creo que le he querido a tirar igual que el primero, se mide un poquito al lado derecho y bueno, adivinamos los penaltis y los fallamos, ahora mismo hemos jodido porque el adelanto es punto importante, pero bueno, también contento que ahora el sabor de vuelta es un poco de dulce, porque está muy reciente el penalti, pero si el madrador fue fuera de casa siempre es importante y hemos hecho un buen trabajo, por lo menos la segunda parte. ¿Estas decisiones las tomas tú de 42? No, no, las penaltis las tiramos, que coge el balón y ya está, ¿no? Normal, en el primer penalti todo el mundo quería coger y en el segundo, nadie la ha cogido y la ha cogido. Eso es lo que te lo preguntaba, que era el único que estaba más convencido. Pero que el penalti los falla el que lo tira y hay que seguir para adelante, no pasa nada. Pues es más importante un punto, el juego de conjunto, la reacción del equipo, ¿no? Porque ahora estamos muy jodidos porque está muy reciente lo del penalti y vamos a terminar el partido detrás, pero bueno, contento por el trabajo que hemos hecho, hemos conseguido un punto ante un rival muy difícil. Muchas gracias a ver, no la buena.